A ver, levanten un poco de atrás, ya más. Ah, ahí. ¿Qué es el pop? Ahí. ¿Qué es el pop? Ajá. Vamos a decirles una vez, vamos a verla. Una. Bueno, ¿qué me da? Vamos. ¿Quieres partir a terminarlo? Vamos. ¿Cuál es el spin? No, 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 no. Está insinuido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!